El fantasma del escándalo del abuso sexual de menores sigue acechando a la corona real británica. Esta vez la mira está puesta sobre el príncipe Andrés de Inglaterra, hijo de la reina Isabel II y amigo cercano de Epstein, el multimillonario que en el año pasado se quitó la vida en su celda luego de ser acusado de tráfico sexual de menores y en el que estarían involucrados políticos, celebridades y hasta un miembro real de la corona británica. El problema es que una vez condenado a Epstein, usted lo apoyó y apoyé. Y eso es de lo que me arrepiento a diario. Porque no era digno de un miembro de la familia real. Tratamos de mantener los más altos estándares y fallé. Así de simple. Las pistas indican que fue el mismo Epstein y su ex pareja Ghislaine Maxwell quienes habrían arrastrado al hijo de la reina Isabel al oscuro mundo del tráfico sexual, proporcionándole a una menor de 15 años para dar rienda suelta a sus bajos instintos. Una de las denunciantes de Epstein, Virginia Roberts, lo ha acusado. Ella dice que lo conoció en el 2011, que comió con usted, y bailó con usted en el club nocturno en Londres, y tuvo relaciones sexuales con usted en la casa de Belgravia. Su respuesta. Esta es una de las pruebas presentadas por Virginia Roberts. Una foto que da fe que ambos sí se conocían, aunque por lo dicho por el príncipe Andrés, la imagen habría sido trucada. Y es que según dijo públicamente en una entrevista, esta no sería su mano. No estoy totalmente convencido. Quiero decir, dirá que soy yo en esa foto, pero no podemos estar seguros de si esa es mi mano en su lado izquierdo. No recuerdo cuando se tomó esa foto. Por su parte, Virginia Roberts mantiene firme su declaración. Él sabe exactamente lo que ha hecho, y espero que en algún momento se sincera al respecto. Dijo haber pasado dos días a solas con él, quien le habría pedido masajes eróticos y hacerle cumplir sus fetiches sexuales, como lamerle los dedos del pie. Además, dio detalles de la excesiva sudoración del príncipe. Detalle que él niega tajantemente. Ella fue muy específica sobre esa noche. Le escribió bailar con usted y que usted sudó en exceso, y que ella tuvo. Hay un pequeño problema con la sudoración porque tengo una condición médica bastante peculiar que me hace no sudar. O no sudaba en ese tiempo porque sufrí lo que describiría como una sobredosis de adrenalina en la Guerra de las Malvinas cuando me dispararon y simplemente me era prácticamente imposible sudar. Lo cierto es que desde el año pasado, mientras se llevaba el juicio por el caso Epstein, el príncipe Andrés optó por un perfil bajo. Inclusive, se dice que la reina Isabel II fue muy tajante al decirle que no quería verlo en ninguna foto oficial en la reciente boda de su hija, la princesa Beatriz de York. Por su parte, una de las supuestas víctimas de la red de tráfico de menores trata de olvidar un pasado que sin duda la dejará marcada de por vida. Fue un momento perverso en mi vida, un momento en el que tuve mucho miedo. Acababa de ser abusada por un miembro de la familia real. Así que cuando hablas de estas cadenas, no estaba encadenada al lavabo, pero mis cadenas eran esas personas poderosas. No sabía qué había pasado y no podía entender cómo en los niveles más altos del gobierno, gente tan poderosa estaban permitiendo que ocurriese eso. Hace solo unos meses, Anonymous puso en jaque a la corona luego de deslizar que la muerte de la princesa Diana fue a pedido luego que estuviese a punto de destapar los vínculos de algunos miembros de la realeza involucrados en el tráfico sexual de menores. Saludos, ciudadanos de los Estados Unidos. Este es un mensaje de Anonymous. Hoy la mira está puesta sobre el tercer hijo de la reina Isabel II. El orgullo por lo que somos no es parte de nuestro pasado, sino define nuestro presente y nuestro futuro.